Buenas noches Martín, para vos y para todos. Bueno, efectivamente, más allá de la movilización de esta poblada, si se quiere en el buen término, que generó esta detención de Luis Alberto Pais en Cañá de Gómez, rápidamente la defensa de este oficial de la Policía de Santa Fe actuó en oficio para poder ponerse en comunicación con la Fiscalía y hacer su descargo al respecto de lo que había tomado el juez como medida preventiva, que fue justamente la prisión preventiva por 40 días. Intervinieron, avanzaron en la causa, se pusieron de acuerdo con la Fiscalía en una audiencia que se va a celebrar el día de mañana. Ellos argumentan que no hay razón alguna ni actuaron como correspondía a la detención de este oficial que estaba actuando de oficio, que estaba persiguiendo un sospechoso y que intentaba generar la detención en este lugar que después resultó siendo un estudio jurídico. Las partes se acercaron, llegaron a un acuerdo y según lo que podemos hablar con la letrada, que es Nair Moreno, la abogada defensora del oficial de policías, hay un consenso para que en el día de mañana, en la audiencia a las 11, se celebre la libertad de este oficial que fue proclamada por todos los vecinos de Cañá de Gómez. Si te parece, compartimos el testimonio. Bueno, en cuanto a las novedades que tenemos, el día de hoy tuvimos una reunión con la fiscal, la doctora Benvenuto, y el fiscal Santiago Tosco, que es quien lleva la investigación. En la reunión lo que acordamos fue celebrar en el día de mañana una audiencia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 225 de nuestro código, a los fines de atenuar la medida cautelar de presión preventiva de 40 días que se le fijó el día sábado en la audiencia imputativa. La idea es que él recupere la libertad mañana y con la libertad poder ya comenzar a sentarnos a hablar del sobreseguimiento que pretende esta defensa. Bien. ¿Hay algunas condiciones que se les ha impuesto para su defendido una vez conseguida la libertad? Solamente, a ver, las condiciones las va a decidir el juez, pero solamente se habló de prohibiciones de acercamiento al departamento de Cañada y a los señores Rossini. Pero bueno, eso era algo que nosotros no teníamos ningún inconveniente que se diera de esa manera, más que nada también por el lugar donde vive Pais, es de Rosario. En su defendido, bueno, lleva más de 17 años en la fuerza, toda la movilización de la gente habla de una conducta intachable. ¿Esto ayudó a la presentación que ustedes hicieron para que el juez acceda? En realidad el juez no ha accedido absolutamente a nada aún. De hecho, el único juez que tuvo intervención en la causa hasta el momento fue quien dictaminó la prisión preventiva por 40 días, al margen de las distinciones que tiene nuestro defendido dentro de su labor. Sí, obviamente, ha ayudado, que es un excelente policía y es un excelente compañero, y por todas estas cuestiones, bueno, la fuerza se ha movilizado, ha intervenido la jefa de policía de provincia, el ministro de Seguridad, diputados, senadores, bueno, los medios de comunicación, todo gracias a la conducta intachable que tiene Pais. ¿Esto cree que ayudó a que mañana se le pueda conceder la condición de libertad? En realidad ayuda a que él no haya cometido ningún delito, eso es lo que ayuda, que él no haya cometido ningún delito en su accionar. Y obviamente su conducta intachable es una muestra más de que es un buen policía. Como profesional en la materia de la justicia, ¿cómo interpreta usted que haya este primer juez dictado esta prisión preventiva cuando, bueno, oficial de la fuerza estaba ejerciendo su labor? En realidad, como defensora, interpreto que está mal fundado la medida cautelar, por eso la defensa se ocupó de apelar, y también interpreto que las calificaciones jurídicos penales que se le enrostraron al señor Pais no son las correctas, también lo hemos apelado. Entiendo que todo es un conglomerado de cosas que hicieron que, obviamente, bueno, el juez entienda oportuno dictaminar la prisión preventiva, cosa que nadie puede creer porque, bueno, él estaba cumpliendo sus funciones. Parece, Ceci, totalmente desmedida la determinación de encarcelar o mantenerlo detenido durante 40 días. Nosotros hemos cubierto situaciones donde mecheras han sido atrapadas in situ, con la mercadería encima, corroborado por las cámaras de videovigilancia. Hemos ido a la comisaría a buscar la información y ya habían sido liberadas. Sin embargo, este agente de la policía, cuando parecía que hacía el trabajo de manera correcta y legítima, termina con 40 días de arresto. Exacto. Bueno, y si sumamos a eso, en realidad ya está cumpliendo una semana porque él fue detenido el día jueves pasado, es decir, que ya está cumpliendo una detención en una dependencia policial desde el jueves pasado y ya está atravesando toda esta semana privado de su libertad cuando, bueno, a las claras según la defensa, no hay argumento alguno ni justificación a este pedido de esta medida cautelar que hizo el juez que intervino en la primera instancia. Mañana a las 11 se celebra esta audiencia en donde según acordaron las partes no habría posibilidad de que el juez se oponga porque tanto Fiscalía como Defensa acordaron la libertad. Ahora bien, la defensa va a ir por el sobreseguimiento del policía para que de esta manera quede su currículum, su legajo sin ninguna mancha a razón de estos 17 años que ella señala como intachables porque dice que la conducta de este policía demuestra de que estaba trabajando en su labor y en su oficio como correspondía y que no había argumento para poder generar esta detención por lo cual una vez que se genere la deliberación en el día de mañana si efectivamente esto avanza con el cauce que se está encarando mañana continuaría todo lo que es el proceso del sobreseguimiento de este policía.